La tierra está en crisis y lamentablemente también la política climática. No podemos estar en pleno 2021 y tener algún partido político que se presente para las elecciones y no tenga medidas concretas sobre el medio ambiente. El año pasado el presidente Francisco Sagasti elevó la ambición climática del Perú de 30 a 40%. Con esto el Perú se compromete ante las Naciones Unidas a reducir 40% de los gases de efecto invernadero que generan el cambio climático. Esto es una medida acertada pero insuficiente. ¿De qué sirve tener esta postura si es que adentro, al interior del país, no tomamos las medidas concretas de mitigación y adaptación para efectivamente reducir los gases de efecto invernadero? Más del 50% de estos gases viene de lo que se conoce como USCUS, uso de suelo, cambio de uso de suelo. Actividades como la deforestación o los monocultivos, por ejemplo, generan toda esta emisión de gases de efecto invernadero. Hace un par de años se identificaron casi 60 medidas de mitigación para confrontar esto. Lamentablemente esto no se ha actualizado. Necesitamos que el Ministerio del Ambiente actualice este bagaje de medidas de mitigación para efectivamente lograr la reducción de ese 40% de gases de efecto invernadero. Quiere que entre el gobierno tiene que presentar estas medidas. Por ejemplo, sobre adaptación, como contrarrestamos los fenómenos climáticos, hay un banco de medidas de adaptación y se está trabajando en un plan nacional de adaptación, así como también se está trabajando en una estrategia nacional contra el cambio climático. Esta actualización de la Estrategia Nacional contra el Cambio Climático debe ser trabajada, no verticalmente, sino con toda sociedad civil. Contar con todas las opiniones de expertos y de la sociedad civil organizada para tener una medida plausible y concreta. Requerimos que este tema sea tratado por técnicos de verdad, por personas especialistas en el tema, y darle la importancia que se merece a este tema, porque atrás del mismo están derechos fundamentales de todos nosotros. Nuestra salud y nuestra vida está en juego. ¡Suscríbete al canal!